La gente los pirey a los parques Y por siempre Y para siempre Al mundo Y como él Dijuno Vuelve El internacional Chavales Y con la garantía Juntales A chelé producciones Se ha creído de bien chavales La profunda que sí Cumple Tu marido No ha pasado Por le maná Mal ahora La vida No hay Por siempre Quédate Quédate Chavales Commence Olvidemos el pasado, mi amor 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 No seas así, amigo Buena Blana Pilón Querido Dios Diosito de Beli Buena Vigocita Pilón Ya quita la portada, ¿verdad? Agricultura Tu amor black Blue Lore Z el cielo azul el cielo azul que no está pronto allá por ti para los demás que no hay pero no hay que 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 no hay Más de grande, con mi cariño, en el cielo azul Más de grande, con mi cariño, en el cielo azul Más de grande, con mi cariño, en el cielo azul